seguimos con las pruebas locas amplificador nad 304 inglés 35 watts por lados pero de los 35 watts poderosos por lado unos hermosos parlantes holimar 38 nacionales una belleza incomparable industria nacional divino muy 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 lindo sonido ya lo probamos con un poco de música brasilera vieja digamos grabada no tan digitalmente ahora vamos a probar con un poquito de música un poco más digital y vamos a ver cómo suena esto y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!